Desde este 1 de octubre ya está disponible en Netflix, Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Esta serie documental busca dar detalles de lo que se vivió en Parral desde 1961 a manos del líder del grupo, Paul Schaeffer. La docu-serie de seis capítulos cuenta con relatos exclusivos de un poco más de 40 minutos para así narrar las oscuras acciones de la secta en Chile. Además, se muestran los lazos que el alemán tenía con la dictadura de Augusto Pinochet. La producción fue una idea original del documentalista chileno Christian Leighton. Este nuevo film recopila distintos testimonios de subvivientes de Colonia Dignidad, un asentamiento de alemanes utilizado como sede de detención y torturas. El chileno Salo Luna es una de las historias centrales, esto ya que logró escapar del enclave en compañía de Thomas Muller, mientras que dentro de los capítulos se podrán ver imágenes y grabaciones de voz que ayudan a comprender con mayor profundidad los relatos. ¿Cuál es el vínculo que tiene el actual ministro de Justicia Hernán Larraín con la secta de Colonia Dignidad? Uno de los colaboradores de la secta que aparece mencionado en la serie es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín. Siempre hemos escuchado hablar de Hernán Larraín y su participación en Colonia Dignidad, pero este documental lo pone en la palestra con imágenes, con narraciones, con comunicados de prensa y que él realizaba en relación a las víctimas chilenas, según cuenta Salo Luna. Cabe destacar que los productores del documental solicitaron una entrevista con el ministro Larraín, pero anunciaron que esta no fue posible. Pero hay otro paso clave en la estrategia de Paul Schaeffer para mantener su poder e inmunidad, afianzar su amistad con el dictador Augusto Pinochet y su régimen, haciendo de Colonia Dignidad un centro de torturas, mientras abusaba de forma reiterada de los jovencitos de su propia comunidad. Parte de las complejas y escalofriantes revelaciones que componen la docu-serie que, sumadas a la gran cantidad de material de archivo y entrevistas, convierten a Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, en una de las más completas crónicas en torno al aterrador enclave germano liderado por Paul Schaeffer. Es muy importante esta docu-serie. Todo Chile debería verla.